Creo que la editaron se muestra y una era muy esperada que la justicia se haga cargo del caso y esperemos que se haga justicia. ¿Qué edad tenía el edad tuyo? 17 años. ¿Dónde y cómo pasó los hechos? Los hechos pasaron en el hospital del barrio. Ahí fue que empezó. Tres meses de decisión preventiva. Al imputado, por tratarse del tipo penal de que se trata, le otorgó tres meses al Ministerio Público para representar a sus actos concursos. Para recordar este hecho, ¿cómo y cuándo pasó? No, mira, esto es un hecho lamentable, ¿verdad? Está además de decirlo, pero uno, por el milenio, porque un tema de una pequeña reina, ¿verdad? En el cual tres personas le cayeron encima a mis representados y evidentemente ya tenían bates, balos, piedras. Él tuvo que defender. Él tuvo que defender.